Y para culminar con broche de oro este año, en La Más Taquillera te traemos Passenger. Ambientada en un futuro no muy lejano, la cinta sitúa una acción dentro de una nave espacial, encargada de transportar cientos de pasajeros hasta un remoto planeta con la intención de colonizarlo. Sin embargo, y por accidente, uno de ellos despierta 90 años antes de lo previsto, por lo que ante la desafortunada situación, decide despertar también a una hermosa mujer para que le haga compañía. Esto no puede ser suceder, nos vamos a ir volando a dormir. No podemos. Aurora, te amo, te amo. Si, algo está mal. Cosme es grande. ¿Qué hacemos ahora? ¿Te confiarme? este barco va a ir no, si mueré, si mueré hay algo que tengo que decir hay una razón por la que nos despertamos